Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Soy Cepi5, guionista de cómic e ilustrador. La pausa que me tomé ha servido para dedicarle más tiempo a mis proyectos personales que muy pronto os mostraré. ¿Qué os ha parecido la nueva intro? Espero que todas las nuevas novedades os gusten tanto como a mí. Seguramente muchos de vosotros habréis escuchado eso de, para dibujar en condiciones se necesitan buenos materiales, pues no es del todo correcto. El material influye en la calidad, pero no lo termina para nada las capacidades del artista. Más bien usamos esa frase para continuar procrastinando. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades, algo muy común en las personas. Esto de aquí es un simple bolígrafo. Y esto de aquí son lápices de colores. Estoy seguro que ambos materiales los tenéis por casa o podéis conseguirlos en cualquier momento. Os voy a poner un antiguo vídeo como ejemplo de que podéis realizar buenas ilustraciones con estos materiales. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Gracias por ver el video 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 Vamos a terminar esta ilustración que hice a lápiz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto de aquí